¿Qué tal amigos de las redes sociales? Y en este momento estamos en Tasquillo, pueblo con sabor. Pueblo con sabor porque hacen un mole delicioso. Y aparte es un lugar en donde se pueden encontrar de estas maravillosas albercas, de esta maravillosa naturaleza. Venir aquí es venir a relajarse, a disfrutar. Aquí hay paz, aquí hay tranquilidad. Puedes venir con toda tu familia. Y pues les van a hablar de esto. Estamos con, me acabo de encontrar a mi amiga que se llama. Irene Olvera Costa. Señora Irene, ¿cómo está? Bien. Muy bien, ya vi, ya vi. ¿Y usted, señor? Victoriano Martínez González. Victoriano, platíquenme en dónde estamos en este momento para que la gente sepa en qué lugar nos encontramos. Sí, estamos en el centro ecoturístico. Estamos en el centro ecoturístico de Ní, ubicado en la comunidad de Juchitlán. Así se escribe, miren, síganos platicando. Del municipio de Taxquillo. Esta empresa es una empresa de tipo social. Nos constituimos en el año 2013. 2013. Y empezó a funcionar en 2014. Excelente. Exactamente el 21 de marzo de 2014. Muy bien. ¿Quiénes pueden venir, señora? Pues toda la gente, todo el que sean niños, que sean lo que sea, adultos, todo, pueden venir aquí a nadar con tranquilidad y con confianza. Muy bien. ¿Y qué nos encontraremos aquí? Pues ahí tenemos chapoteaderos, tenemos una alberca familiar. ¿De qué lado, no? Está la alberca. ¿De qué lado también está? Sí, tenemos... Vea, nada más de lo que se están perdiendo aquellos que no han venido a Taxquillo. Y los que ya vinieron, como yo que ya he venido como cinco veces, pues por eso regreso. ¿Qué más? ¿Qué es lo que podemos traer a toda la familia aparte? Hasta al perro. Podemos traernos nuestras mascotas aquí. Sí, nada más con su respectivo... Sí, la limpieza. Sí, hay que ser responsables también. Si traemos a nuestra mascota, pues también debemos de cargar con la correa, para que no se vaya a echar un chapuzón. Sí. Y la limpieza, desde luego. Sí, la limpieza. ¿Qué más tenemos? Si tenemos hambre, queremos traer... ¿Podemos traer algo? Sí, sí pueden traer comida, pueden así meter todas las... Ahora sí que alimento todo eso. ¿Cómo llegamos? Se llega a Taxquillo, directamente a Taxquillo. Hay combis para... Hay combis para que vengan... ¡Púntese señora, no muerde! Nada más le va a dar aquí un besito. Hay combis que los traen de Taxquillo a Xuchitlán y ya de ahí caminan del jardín, de la comunidad, hacia el... Hacia el río, que es del centro del jardín, ahora sí que... ¿Del centro del jardín hasta acá cuánto nos hacemos? Cuando mucho, cinco minutos. Ahí está, cinco minutos, híjole. Esta es una gran oportunidad. Vengan señores a Hidalgo, porque Hidalgo tiene algo, y aparte tiene esta maravillosa alberca que me voy a aventar en este momento. Ahí les encargo el celular. Yo sí voy a disfrutar de Taxquillo. Pero... Cuídense mucho. Luego nos vemos, yo me quedo aquí. Gracias.